Vácilala, cómo va, la chica de mis sueños Vácilala, qué linda está, es la que roba mi alejón Señoras y señores, permítame presentarle Una de las uniones más perfectas que ha preparado el destino Baby Lory y Chacal, junto a... Es que yo soy un romero, y tú me culieta Yo te deseo, tengo ganas de comerte completa Yo soy un romero, y tú me culieta Yo te deseo, tengo ganas de comerte completa Me gusta tu lápiz labial, me encanta la colonia que te pones para ir a pasar Tú me entiendes, loco con tu caminar Te deseo mami, te quiero tomar Porque yo me erizo, quiero dar tu beso con sabor a brillo liso Mami, te confieso que... Me gusta el olor a tu pelo liso y tus ojos que me envían Es que yo soy un romero, y tú me culieta Yo te deseo, tengo ganas de comerte completa Yo soy un romero, y tú me culieta Yo te deseo, tengo ganas de comerte completa Me vuelve loco, me vuelve loco con dolor Y estoy muriendo por dentro, no puedo más con este sufrimiento Me vuelve loco con dolor, me vuelve loco con dolor Y estoy muriendo por dentro, no puedo más con este sufrimiento No te vienes para lunes, voy a subir la escalera para mirarte, lo que quiero es perreo, a mí no me gusta el truso, pero ahora veo solo que se usa, la saca por la pula, así que quítate la blusa, preciosa, se te quito pa' arcar la trusa, pa' que te enteres, me limbo una intrusa, que espero que toquen lo mismo por la tuya, arráncame el maíz y déjame ver a la trusa, ey. Es que yo soy tu Romero, y tú mi Julieta, yo te deseo, tengo ganas de comerte completa, yo soy tu Romero, y tú mi Julieta, yo te deseo, tengo ganas de comerte completa, pues dale a ver, Agárrate, sedúceme, déjame morderte el cuello, agárrate y alójate, hagamos igual sin miedo, agárrate, sedúceme, déjame morderte el cuello, agárrate y alójate. Es que yo soy tu Romero, y tú mi Julieta, yo te deseo, tengo ganas de comerte completa. Yo soy tu Romero, y tú mi Julieta, yo te deseo, tengo ganas de comerte completa. Señoras y señores, ya con esto marcamos la diferencia, hemos sido para todos ustedes Tsunami, acento latino, comer filores y encharcar la resistencia. Creo que además decirte que este tema va a formar parte de la historia del reggaeton universal, hemos sido para todos ustedes, acento latino, Nando, baby lori y el chacal.